Un fin de semana sangriento en las cárceles de Honduras. El domingo por la tarde, 18 miembros de pandillas murieron en un enfrentamiento entre internos de la cárcel de El Porvenir, 60 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La reyerta, que dejó también una decena de heridos, fue con armas de fuego y armas cortopunzantes. La noche del viernes, otros 18 presos murieron y 16 resultaron heridos en un tiroteo en el penal del caribeño Puerto de Tela, 200 kilómetros al noroeste de la capital. Ambas matanzas se producen poco después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarara emergencia en los 27 centros penales, que alojan a más de 21.000 reos. Tiene como objetivo dar el control de las cárceles a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, que anunció el despliegue de cerca de 1.200 militares y policías en 18 de los 27 penales clasificados como de alto riesgo. Gracias por ver el video.